La Buena Semilla 2020 Meditaciones Cotidianas Suscríbase a este canal para que cada día pueda disfrutar de un texto bíblico y una corta meditación que le acompañarán en su jornada. Dios le bendiga. Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Marcos 3.28 De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualesquiera que sean. Y en Hechos 3.19 Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. La reflexión de hoy se titula Blasfemia. En el derecho francés, la noción de blasfemia fue abolida por la ley del 29 de julio de 1881 sobre la libertad de prensa. En realidad, lo que se drogó fue la blasfemia como delito, pero esa palabra siempre existe. Ella significa palabra o expresión gravemente injuriosa contra una divinidad. Y es una palabra que Jesús mismo utilizó. Delante de Dios, la blasfemia es pues un pecado muy grave, puesto que es una injuria hecha a Dios mismo. Pero el Dios a quien la Biblia nos revela es un Dios de gracia. Él afirma que tales palabras pueden ser perdonadas a los que las profieren. Él mismo fue ofendido de una manera mucho más grave. En lugar de utilizar sus poderes divinos y aniquilar a sus verdugos, Jesús dijo, Mi amigo, nos prometió su perdón si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados. Que uno sea blasfemador, asesino o una persona respetable, no hay otro camino para hacerse beneficiario de la gracia que Él nos ofrece. Quienquiera que usted sea, retenga esta promesa. Si confesamos nuestros pecados a Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1.9 Le invitamos a leer La Buena Semilla cada día del año.